Seamos honestos, si dabas un concierto irían quizás, no sé, ¿cien personas? Algunas cien personas, sí. No, y unas cien personas sí irían. Y hoy estás en Gira de Arenas, el artista, el más grande finalista de los premios Billboard a la música latina. Es un cambio bien grande para un año, Hassan. Entonces, ¿cómo lo asimilas mentalmente? ¿Tú a veces te despiertas y dices, no, esto no está pasando? Sí, claro. Hay veces que me levanto y digo, es un sueño lo que estoy viviendo, pero pues gracias a Dios. Nosotros sabemos lo que hemos trabajado para llegar aquí, lo que le hemos sufrido y sobre todo bien agradecido con la gente que me apoya desde el principio. Pero fue muy rápido, ¿no? De lo que fue la bebé, creo que mi carrera se impulsó de manera significativa y creo que marcó un antes y un después a partir de ahí. ¿Y tú viste, palpaste la diferencia? Sí, claro. Sí, claro. Se nota en los shows, se nota en la gente, se nota en los fans, se nota en los premios, se nota en todos lados. Pero sobre todo disfrutando cada momento de lo que nos está pasando. A mí lo que me impresionó fue que hiciste, ella baila sola con el ladón armado, la canción es un éxito, pero después vinieron como un desfile de éxitos. De hecho, son 22 canciones en el Hot Latin Songs. Estas eran canciones que tú ya habías grabado y estabas esperando o que se empezaron a dar así muy rápido. Fíjate que de las dos había canciones que ya teníamos grabadas, había canciones que ya teníamos estratégicamente organizadas para salir en diferentes meses. Y había canciones que simplemente se iban dando, como lo fue la bebé con John Lucas. Era un gusto mío, él me permitió brincarle la canción y así se fue dando. Te diría que todas las canciones que se fueron metiendo en los charts, pues cada una aportó su granito de arena para que esto pasara. Empezaron a criticar al comienzo porque tu voz era quizás muy gangosa para alguien que cantaba música mexicana y que cantaba norteña. Aunque yo sé que tú cantas una mezcla, pero me explico que decía, no, esa voz no va a funcionar en el género. Sí, 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 pasaba obviamente y creo que hasta sigue pasando hoy en día. O sea, es una voz que a lo mejor la gente no está acostumbrada a escuchar, pero pues críticas, creo que críticas siempre va a haber y siempre me trato de quedar con lo positivo. Hasta el día de hoy creo que se burlan de mi voz rasposa, de mi voz un poco gangosa, pero al final de cuentas eso es lo que le termina gustando. ¿De dónde viene Peso Pluma? ¿Es una referencia al boxeo o es algo más? Sí, Peso Pluma era una referencia porque cuando empezamos todos éramos flaquitos y una vez nos tocó, no pasábamos del peso. Pues sí, entonces una vez en una privada nos tocó conocer a Marco Antonio Barrera, que fue campeón en ese peso. Y él pues como que ahí nos dijo, no, se deberían de llamar Peso Pluma y así quedó y así nos quedábamos y la gente nos empezó a conocer así. ¿Y tus conjuntos de shorts? Estamos queriendo tratar de dar vuelta a la página y innovar sobre todo, mostrarle a los chicos que así cantes cumbia, así cantes reggaetón, tú puedes ponerte y hacer lo que tú quieras. Pero eso era difícil yo creo que de hacer en un comienzo, porque como que a la música la definía la vestimenta y la vestimenta definía la música. Entonces tú entraste diciendo o pensando, yo voy a hacer esta música que me gusta, pero me voy a vestir como me he visto yo en mi día a día, ¿tú conscientemente hiciste eso? Sí, yo cuando me miraban al principio en diferentes premios y en diferentes lugares que tenía que ir, era como que canta él, que cantará reggaetón, cantará hip hop y al final me montaba al escenario y les cantaba un corrido y volados de la mente porque no sabían qué era lo que cantaba. Yo ando en la mía, ando en mi camino, no, si se vio que fui alguien trascendental para que cambiara eso, lo tomo con mucho orgullo y muy agradecido, pero simplemente yo ando en mi camino como los caballos cuando corren, sin voltear para los lados, sin voltear para atrás, sin voltear a nadie más, yo soy yo y ellos son ellos y tan tan. Corridos, principalmente, Corridos, Chalino Sánchez. Guau, qué influencia la de Chalino, ¿no? Chalino Sánchez, para mí el rey de los Corridos por siempre. Después también en mi adolescencia, Ariel Camacho, los Pledes del Rancho, todos ellos tuvieron que ver mucho con, no solo conmigo, sino con el regional mexicano, con todo el movimiento. Creo que ellos pavimentaron y dejaron una semilla sembrada muy importante para que hoy en día talentos jóvenes estemos explotándolo. De todos los grupos que yo veía en la tele y decía, ojalá algún día la música mexicana nos represente en todo el mundo, no solamente en México, porque era algo como muy regional. Ahora ya todos lo reconocen como música mexicana y no regional y estamos muy agradecidos de formar parte de la historia. Y ahora tú has cogido esa música y sí, se volvió global, ¿no? Pues yo escuchaba música banda y era como que... Esa no. Mejor quítemelo y póngame hip hop, póngame rap o póngame reggaetón. Yo me acuerdo que de niño lo único que escuchaba era el disco de Daddy Yankee, que tenía la gasolina, que tenía todos esos. Y todos mis tíos era de poner Chalino Sánchez, de poner a los Tucanes de Tijuana. Y de hecho una de las cosas que haces tú es que cantas diferentes géneros, no solamente mexicano, ¿no? Pero, ¿te vas a ir por otras ramas o tu, no sé, tu columna vertebral? Exacto, mi base y mi columna vertebral y con lo que gracias a Dios nos pegamos y a la gente me empezó a conocer. Siempre fue por la música mexicana, fue por los corridos y siempre trataremos de poner la bandera de México bien en alto en donde nos paremos. Cuando yo fui a verte en vivo la primera vez, estabas con esa banda tuya que es... a mí me parece que son buenísimos. Y tú cantas con unas ganas todas las dos horas y cantas. Y salí de ahí y me impresionó porque dije, quizás lo que está pasando aquí también es que después de oír tanta música que es basada en un beat y donde no hay una banda tocando en vivo y gente cantando sin pistas, es como muy refrescante oír eso otra vez. ¿Tú también te sientes que estás trayendo como un elemento otra vez real a la música? Claro que sí, es una de las cosas que lo pensamos desde el principio, que todos nuestros músicos y que todos antes de subir al escenario lo sabemos y lo tratamos de recordar que estamos marcando una diferencia, ¿sabes? Y que el antes, no sé, escuchar a Los Ángeles Azules, brincar y tocar con todos los instrumentos y era algo que me parecía esencial para mí mostrarle a la gente lo que soy sin ningún playback, sin ningún tipo de beat, o sea, transmitir la energía. Estuviste en los VMAs, en Coachella, looks así que son muy de artistas ya mainstream que cantan en inglés. ¿Tú no has cantado nada en inglés, aunque viviste en Nueva York un tiempo? Not yet. Not yet. Ah, not yet. Es lo que mejor me sale a mí componer. Y son las que mejor te salen. Sí. Explayar tus sentimientos en una canción y sobre todo decir lo que uno siente, ¿no? ¿Te cuesta más trabajo escribir una de esas o un corrido? Un corrido. Me cuesta más trabajo definitivamente los corridos. Los papás están súper orgullosos y pues viviendo su vida al máximo, claro. Porque pues creo yo que pues a los papás les toca de una cierta edad cuidarte y enseñarte y guiarte, ¿no? Y ahora es más como que ahora les toca disfrutar y les toca ver a su hijo triunfar y es lo que más me pone muy contento, ¿no? Y ahora es más como que ahora les toca ver a su hijo triunfar y 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 a su hijo triunfar.